...de la presencia de nuestras autoridades que muy amablemente nos acompañan. Se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador constitucional del estado de Campeche. La escuela se engalana en ocasión de cumplirse 50 años, en que siendo gobernador del estado, el coronel José Ortiz Ávila, se construyó este edificio, cuyos alumnos y maestros de la Pablo García, integraron el centro escolar Presidente Ruiz Cortínez, siendo inaugurado el 18 de noviembre de 1964 por el presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Medio siglo en que se han forjado tantas generaciones, en que directores, maestros, alumnos y padres de familia, mediante el apoyo decidido de autoridades, han dado un buen mantenimiento a este Templo de Luz y Saber. Singular aniversario de su afán por nobles fines, bellas fiestas, qué hermoso día, bodas de oro luminosas, son cordiales, jubilosas y desbordan alegría. Cinco décadas labrando los surcos de la docencia, en las artes, en la ciencia, con empeño progresando. Mi escuela tan querida, con cariño brota un canto, pues nos llena con su encanto, por ser bella y distinguida, ella es fuente de esa ciencia, ella es madre generosa, que nos brinda bondadosa, el prodigio de la ciencia. Aunque un poco a la carrera, porque tengo que salir a México en un minuto, no quise, no quisimos dejar de pasar lista en esta celebración del 50 aniversario de esta muy querida y muy importante escuela primaria. Quiero este día dejar un testimonio de aprecio y de reconocimiento a las niñas y a los niños que con un gran esmero se han preparado para celebrar estos 50 años con este festival conmemorativo. Gustavo Díaz Ordaz, acompañado por el gobernador del estado y otras personalidades como María Lavalle Urbina. Y hoy, como hace 50 años, nuestra escuela se yergue majestuosa y recibe con beneplácito a autoridades educativas, padres de familia y comunidad en general, para celebrar con orgullo su 50 aniversario. Música Música